Estamos grabando, comenzamos en 3, 2, 1 Perdón, se me olvidó Guau, 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 guau Sí, es que lo tengo grueso, pero qué bueno ¿Y el cabello también? ¿Qué? Ya Porque soy una periodista seria, voy para el Pulitzer de Periodismo Soy Fernando Belamuzarán ¿Se oye bien? No Soy Jimena Lanzuaro Bienvenidos a Gigi Tech Mi nombre, no, Gigi Gigi Tech Gigi Tech Yo soy Ricardo Smith y les invito a comentar No podemos permitir que la envi... Perdón Plasmadas de una forma... De una forma... En la actividad A causa de la delir Permitiendo a los hackers desayunar... Lo dije bien, qué pedazo El dispositivo más veloro Por otro lado... 90% de los arrecifes de colar en... Colar No cuelan Sí Sin embargo... Se me fue el aire, ¿verdad? Oye, qué calor, ¿verdad? Coral, 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 coral... Coral, coralina, coralina, coral... En cualquier aplicación que tenga más de 100... De... 100 millones de instalaciones... Está fácil... La última vez sí lo hice así como... Un ruin relato retorcidamente redactado Replica rebatiendo rotundamente El retorno retrogrado del rebelde Ramiro Ramírez Ramos Ratificando la reforma revolucionaria De su rutilante ruta republicana Ya estuvo Soy Jimena Ladú Y te invito a compartir esta película Esta película Me hubieran visto la cara de Oscar Fue lo mejor, me así Ah, cabrón Good night and good luck ¿No la vieron? Ay Ay, no la han visto Es de periodista We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you...